Cierra Gorda. Oh, amiga mía, Cierra Gorda. Hoy tenés tres candidatos. A ver, la derecha, si hay una... Mira, si algo se pusieron de acuerdo a la derecha, lo único que se pusieron de acuerdo a la derecha local es que Diego Fernández es el candidato a la derecha. En Cierra Gorda. ¿Has escuchado a la UDI? No, 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 nadie quiere ir a parte. Claro, nadie quiere ir a parte. El otro día lo vi cargando una cruz. Para una fiesta religiosa, lógicamente. Sí, sí, sí. Vía Crucis, no sé si eso tiene algo que ver con el camino que está llevando hasta aquí. Diego de Nazaret le colocan. Está Diego de Nazaret por parte de la derecha. Y la pelea de verdad está entre Débora Pared, apoyada con un sector del PS y de Ricardo Díaz, el otro día lo vi como dándole espaldarazo a Débora Pared, y está José Guerrero, con apoyo del PP. Sí, que declara oficialmente su candidatura el 17 de mayo, la próxima semana. Claro, y esa pelea está interesante. Sí, está interesante en ese sentido. Pero mira, para regresar a Diego Fernández, el que propuso... Jesús. Jesús de Nazaret. Diego de Betlehem, lo que está haciendo actualmente es traer un... ¿Cómo decir? El que canta como Américo, ¿cómo se llama? Un doble de Américo. Un doble de Américo, Abaquedano, para su campaña. Reitero, ausencia de programa. Mira, Sierra Gorda, el dinero que tiene, la proyección que puede tener, los proyectos que puede implementar, porque puede estar construida una laguna y las mineras lo van a seguir. Es decir, los proyectos fricos, un poco locos, que hacen, por ejemplo, en Dubái, en esos países, porque ahí está el dinero del petróleo, y también del gas y de otras cosas. Bueno, yo creo que Sierra Gorda podría exigir muchos fondos para tratar ese tipo de locura, de implementar ese tipo de locura, allá. Lo que quieran. Pero te traen el doble de Américo. Y la última, la alcaldesa, en un último consejo municipal, pide de construir cancha de pádel con el ingreso del royalty en las arcas de la municipalidad. No te metas con esa secta, bueno. No, pero mira, a mí me encanta el pádel, pero yo creo que hay otra prioridad en Sierra Gorda, que es jugar entre cuatro paredes de vidrio, así de ahí está la educación, está la salud, y otras cosas. Y tú ves que nadie del gobierno regional, que lo apoyan, del Partido Socialista, porque también estaba Andrea Merino ahí, ninguno lo dice, oye, ¿sabes qué? Podríamos reunirnos y proponer cosas concretas. Un tren, por último. Sí, algo, pero proyectos. Dejemos de estar en la cosita ratoncita, chiquitita, que cuatro cupos, entonces tú, este, el primo hermano de este y este, ya pongámoslo acá en estos cargos, y hablemos de proyectos para que esto crezca, porque Sierra Gorda va a tener plata, va a tener fondo. Sí, siempre. No hay, es mucho más fácil desarrollarse allá que acá en Antofagasta, por ejemplo, porque acá hay muchos elementos que hay que tomar en consideración. Y acá, yo creo que José Guerrero, cuando se declare de verdad, tiene que proponer algo.